de pesadilla Olpogba recupera con esas piernas kilométricas Los merengues blancos han encontrado un buen hueco en la banda Puede centrar ¡Un bate! Ha nacido en Chile ¡Vaya chilena! ¡Vaya chicharro! ¡Cómo acomodó el cuerpo! ¡Cómo enganchó la pelota! ¡Cómo la empaló! ¡Qué golazo! ¡Brutal, Manolo! ¡Se me han puesto los pelos como escarpia! ¡Qué bestia! ¡Qué pedazo de chilena! Creo que el portero se ha quedado como nosotros Ese tanto tendría que valer por dos Vamos a echar otro vistazo a ese gol Vemos la alegría del entrenador del Madrid Que está muy contento por ese gol que acaba de ponerles por delante ¡Este tanto inagulado! ¡Este tanto inagulado!